A diferencia de las narrativas folclóricas y cuentos populares presentes en la cultura, la mitología hebrea va más allá, penetrando profundamente en el tejido cotidiano de los judíos, ocupando un espacio considerable en su vida diaria. Aunque algunos sostienen que la religión judía absorbe más del 70% de sus quehaceres, dejando escaso margen para mitos y leyendas, no podemos pasar por alto las evidencias que emergen, revelando la presencia mítica de sucesos y figuras entrelazadas con las prácticas religiosas hebreas, en este video podrás conocer más sobre esta mitología. Comencemos. La totalidad de la mitología hebrea se encuentra registrada en los textos sagrados conocidos como Tanaj, la Biblia hebrea, que a su vez constituye los textos fundamentales del judaísmo. A diferencia de otras culturas en las cuales las tradiciones y mitos han evolucionado a lo largo del tiempo según diversos relatos populares. La mitología hebrea ha estado subordinada a los principios establecidos en el Tanaj. En contraste con algunas mitologías tradicionales que se presentan como precursoras en la creación de los pueblos, la mitología hebrea se integra directamente en los fundamentos religiosos de la Biblia. Este incluye diversos escritos que detallan la presencia de rituales, ceremonias, criaturas, dioses y figuras angelicales. Los judíos se autodenominaban como un pueblo sagrado, lo que llevaba a sus escribas a concentrarse exclusivamente en plasmar los eventos religiosos. Entre ellos se encuentran los rituales llevados a cabo en el Templo de Jerusalén en momentos específicos y esto puede ser interpretado como un comportamiento de índole mitológica, especialmente cuando las acciones se repiten de manera constante. En este contexto, la actividad en el templo no solo tenía un carácter religioso, sino que también se tenían en cuenta las observaciones y opiniones de los participantes. Aunque los judíos adoptaron prácticas paganas en sus escritos, algunos profetas se opusieron a la incorporación de estos comportamientos, argumentando que las tradiciones judías debían ser respetadas y no reemplazadas. Según lo planteado en el Talmud, en esa época el misticismo era ampliamente practicado, destacando la importancia de las cábalas. Además, el Talmud menciona la presencia de Sedim, demonios, que con el tiempo se convirtieron en personajes omnipresentes en la mitología hebrea. Posteriormente, analizaremos las características de esta mitología para comprender verdaderamente sus principios y preceptos. Por otro lado, los rabinos difundían estas creencias populares en las ceremonias religiosas. Los relatos presentes en el Talmud pueden ser interpretados como mitológicos. Un ejemplo de ello es la narrativa que relata la solicitud del emperador Adriano a un rabino para que trajera ante su presencia a un león mitológico llamado Tigris. La leyenda descrita en el Talmud resalta la fuerza de este animal, que finalmente no pudo ingresar al palacio porque su rugido tan estruendoso había dejado sin dientes a la mayoría de los soldados, haciendo temblar las paredes del lugar. Dentro del sagrado libro, se encuentran relatos extraordinarios que difieren notablemente de ceremonias o preceptos religiosos. Por ejemplo, la creencia en el mal de ojo era profundamente arraigada en la población judía, al igual que la consideración de las profecías como maleficios para la religión. A pesar de esto, la gente creía en estas prácticas, pero el Talmud las adoptaba como augurios de mala suerte. También se consideraba de mal agüero realizar una misma acción dos veces en el mismo día, así como plantar árboles con la intención de entrelazarlos y celebrar los nacimientos. Aunque estas creencias arraigadas en la población no tenían una importancia central en la religión, si poseían relevancia en la vida cotidiana de los judíos, sin embargo, una de las tradiciones más fuertes relacionadas con la mala suerte consistía en formar jupas justo en el momento de contraer matrimonio, una costumbre que fue importada de la India. Las tradiciones en la mitología hebrea comprenden una serie de preceptos delineados en la Torah y otros libros proféticos, los cuales abordan la adoración de dioses y las prácticas rituales. Los cananeos, edomitas, amonitas, moabitas y los pueblos babilónicos compartían elementos comunes en sus concepciones mitológicas, donde diversas figuras, tanto deidades como animales, se entrelazaban con otras culturas. La característica distintiva de la mitología hebrea en comparación con otras mitologías radica en la creencia en un solo Dios, el monoteísmo se manifiesta de manera exclusiva en el judaísmo y cristianismo, a diferencia de la mayoría de las concepciones espirituales que implican la existencia de múltiples dioses. Al explorar diversas culturas, desde Asia hasta América, se observa que las creencias originarias se configuran con figuras espirituales diversas y dioses múltiples. En las escrituras y libros sagrados hebreos, se encuentran innumerables personajes y símbolos respetados por los seguidores de la religión. Aunque se afirmó previamente que la mitología hebrea no está separada de la religión, a diferencia de otras culturas, en este caso, los hebreos mantienen su mitología en estrecha relación con los conceptos religiosos establecidos. Aunque la cultura judía tiene raíces muy antiguas, el concepto de mitología hebrea surge más tarde, cuando los judíos son liberados de Egipto y comienzan a desarrollar sus preceptos espirituales a través del Talmud, que eventualmente se transformaría en la Torah. Sin embargo, para entender la formación de la mitología hebrea, es esencial comprender primero el significado real de la primera Biblia y sus 24 rollos, que estaban divididos en los siguientes temas. La Torah, la ley del Pentateuco, incluye los libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, considerados preceptos fundamentales en varias religiones. Los Nebim, profecías históricas y relatos de profetas nuevos y antiguos. Los Ketubim, libros denominados a geógrafos, narración de la biografía de los santos, e incluyen el Cantar de los Cantares, presentes en los libros poéticos Sapiens Alien. Estos libros o rollos eran originalmente de literatura oral, basados en las experiencias de personas que habían vivido esos momentos históricos, se dice que algunos pudieron inventar historias para resaltar las realidades, contribuyendo así a ciertas creencias mitológicas. Por lo tanto, en la mitología hebrea, estas escrituras podrían considerarse no sólo como reliquias de la mitología universal, sino también como textos de importancia religiosa. Posteriormente, la Torah se consolidó en el Talmud, que se convirtió en el texto sagrado definitivo de la cultura religiosa hebrea. Este proceso implicó la separación de algunos elementos de la Biblia que los hebreos no consideraban de interés espiritual, lo que con el tiempo resultó en la diversificación de creencias en varias corrientes, a pesar de que su contenido en profundidad sigue siendo esencialmente el mismo. Vamos a explorar algunos de los símbolos, personajes y figuras más relevantes que ilustran cómo la espiritualidad hebrea incorpora mitos y ritos ceremoniales dentro de sus creencias. La estrella de David, este símbolo, atribuido al rey David, es uno de los más representativos del judaísmo, considerado un escudo espiritual. Sus dos triángulos entrelazados simbolizan los contrastes espirituales de la cultura hebrea. Además, se le atribuyen principios de ambigüedad, como el hombre y la mujer, el cielo y la tierra, entre otros. La Kábala, más que solo misticismo, es vista por muchos judíos como una ciencia que les permite conectarse con eventos no tangibles, aparentemente mágicos. Dentro de la mitología hebrea, la Kábala desempeña un papel relevante, influyendo en decisiones importantes en la vida de los judíos, se considera un esoterismo dentro de las escrituras, manifestándose en ceremonias místicas practicadas en la religión hebrea. Los hijos de David, ser llamados los hijos de David es un honor y una representación de elevación espiritual para los judíos. Todos, bajo este término, son considerados representantes de Dios en la tierra, comprometiéndose a seguir la palabra de Dios. Los ángeles son figuras importantes como puente entre Dios y el hombre, aunque algunos los ven como demonios buenos o malos, para muchos son personajes mitológicos en la cultura hebrea. Los ángeles son seres sobrenaturales cuyos deberes incluyen asistir a Dios, ejecutar sus juicios y servir a los creyentes. En la mitología hebrea, Rafael es un arcángel asociado con la curación, se encarga de proteger el árbol de la vida, y su asociación con el color verde simboliza la curación para los hebreos. El pentagrama, una estrella de cinco puntas, tiene significados diversos, en la cábala, representa a Jesucristo en la cruz, mientras que invertir la estrella indica el uso de magia negra. Este breve repaso solo rasca la superficie de la rica mitología hebrea, donde entidades como fantasmas, demonios y ángeles se entrelazan con otras mitologías, compartiendo características similares en diversas culturas. Espero que hayas disfrutado de la información de este video y si fue así, te invito a que te suscribas y dejes tus comentarios acerca de este tema, al igual puedes dejar tu like y compartir el video, nos vemos y hasta luego. ¡Gracias!